Este 14 de noviembre se festejan los 7 años de sueño de pescado Con un show eléctrico, producción y montaje de estadio Varias cámaras y calidad Full HD Para hablar de eso estamos con Guachi Juan Manuel Calabró de Sueño de Pescado Guachi querido, Martín Echago te saluda, ¿cómo estás? Hola Martín, bueno bien, muy bien Muy contento de poder establecer la comunicación Hoy en día es lo más palpable que tenemos Lamentablemente los celulares Hemos transitado por toda esta nueva era En donde nos comunicamos de otra manera Y por ende también un show que se viene de parte de nosotros Hacia la gente que nos ha ido y que nos sigue Todo el tiempo a los shows presenciales Hoy en día vamos a intentar mostrar lo que hacemos en vivo De una manera diferente, a través de cámaras Vamos a ver qué sale Nosotros algunos de los recitales que hemos hecho Lo hemos transmitido Vía streaming Mientras que lo estaba sucediendo Por ejemplo en Atenas Atenas fue la primera vez Allá hace unos años atrás Y en Malvinas Y en Malvinas, Argentina también Está bien, pero eran shows que Ustedes estaban frente a un público Y a la vez, bueno, para aquel que no pudo ir Lo podía ver por streaming Exactamente Exactamente Bien, ahora van a estar frente a Nada, cuatro, cinco, seis cámaras Sí, sí, sí Como si fuera un ensayo Ajá Como si fuera un ensayo Es raro, raro Porque Soñar el Pescado tiene Gracias al trabajo y al amor que montamos Que entre todos hacemos esto Hay una respuesta inmediata De show a show Y que va transcurriendo Y que se genera Las canciones se van viviendo También con un ida y vuelta De parte del público Claro Así que no sé No sé cómo Cómo va a transcurrir Qué incertidumbre, claro También los ensayos Nosotros los vivimos también Como un vivo Porque nos encanta tocar las canciones Porque nos encanta estar trabajando Con el grupo de músicos que tenemos Y lo vivimos zarpados Pero bueno, esto va a estar mostrado Y no sé, es raro, es raro Vamos a ver cómo nos transcurrimos Hoy dijiste Bueno, va a ser como un ensayo Sí, está bien Por ahí Se hacen la cabeza Los músicos Para tomarlo así Para no pensar Que no va a haber público Formarán Van a formar Como un ensayo Por lo general En una sala de ensayo No están Cantante al frente Y todo un poquito más atrás Por lo general Por lo general Es en círculo Claro, claro Exactamente Así como decís vos Nosotros en la sala de ensayo Lo hacemos en círculo Perfecto Como un círculo Perfecto Y bueno Ahora vamos a A tratar de De montar La formación Va a ser como si fuera En un show En un escenario Ajá Y así también El montaje De la escenografía Y de las visuales Ah, bien Bien Van a formar Como mirando al público Como que están Mirando al público Así es Así es Sí, bueno Vario Fue el caso De los chicos del bordo Que hicieron una En la serie Le pusieron Fueron tres capítulos Tres domingos seguidos Ellos dijeron También Pensando en esto De en que Vos vas a mirar al frente No vas a tener a nadie Bueno, dijimos Vamos a mirarnos Entre nosotros Aunque sea Entonces Formaron así Así ser mi círculo Cosa de Nada Levantar la cabeza Y tenés a alguien Enfrente Vos Es loco esto Sí, es como Uno necesita El arend De 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 Claro Nosotros Yo soy Una Una persona Que está Capaz que Estás concentrado En lo que Estás haciendo En tu instrumento En los pedales En el segundo Segundo Que va transcurriendo Pero Estás recibiendo Y estás mirando Claro Como reciben Y a mí me encanta Siempre me encantó Ver como la gente Canta las canciones Mirando Mirando Bueno En los lugares Cerrados El techo Pero es Con mirando En el cielo Y Sí, sí, sí Metidos Metidos En la canción Y volvés A tu instrumento Y lo hacés De una manera Diferente Así Si no estuvieras A esa persona Es diferente Es diferente Pero También En este caso Vamos a tener Que Sentir La La lenta Energía A través De la comunicación Tal cual Esto va a ser 14 de noviembre Están cumpliendo Siete años ¿Te acordás Qué día fue Qué día Posta a posta Cumplen siete años? Ah Y decimos Sí Y Yo soy un chabón Que tiene un problema Con la fecha Los lugares Y los nombres Pero fue En Noviembre Fueron los primeros días De noviembre Exactamente La primera vez Fue el cumpleaños De un amigo Y Habíamos ensayado Una o dos semanas Pero Es en estos días Es en estos días Claro Estamos muy lejos Están tomando Como el primer show Que dieron Así es Así es Bien Pero el primer show Que dimos Fue con Un ensayo Qué loco Que fue Fuimos al cumpleaños De este amigo Que te estoy diciendo Ajá Que se hacía en un club Y donde tocaban otros Otros amigos También Y fuimos con tres canciones Que las repetimos Como tres o cuatro veces Fuimos con Las primeras tres canciones Bueno Dejarlas sangrar Ajá Y la banda La banda estaba Estaba ya Nosotros con Manuel Nos habíamos juntado Y con Una guitarra Que yo ya Habíamos armado Las canciones Y se la habíamos presentado A Lucho Y a Martín En ese momento Que le tocó al bajo Y Bueno Después alquilamos Después de ese ensayo La semana siguiente Alquilamos una caja En donde Pusimos nuestros equipos Y la batería Y empezamos a A desarrollar Lo que Después Terminó siendo grabado En el primer disco De la banda En la primavera Mucha fe, loco Ah, la primavera La primavera Era la otra canción Ahí está, mirá Mirá, mirá El que le da nombre al disco Le tenían mucha fe Porque enseguida Me decís Que alquilaron una casa Como para tenerla En la sala de ensayo Sí, sí, sí Y de hecho Si vos Te pones a escuchar La La El primer disco Ajá Tiene mucho De 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 los recursos Que teníamos En ese momento Nosotros nos teníamos En ese garage En donde Nos pusimos A ensayar Que no teníamos Cajas de De voces O sea Teníamos los equipos De guitarra Teníamos un equipo De Un Ross De De Quince watts Ajá Y un Fender También Más o menos De 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 Así De lo mismo De la venta de voz Un equipito de bajo Y la batería Entonces Para que Manuel Para que se escuche La voz de Manuel Nosotros bajábamos La La intensidad De De las estrofas Bajábamos la intensidad De los instrumentos Claro Y Entonces Si vos te pones A escuchar Las canciones Son Son más o menos Llevadas a cabo Así En las estrofas Se baja Y Sigue La batería Con un bajito Así Y después Levantan De nuevo Están muy buenos Están muy buenos Están muy buenos Porque nosotros Con cada Cada Recurso Cada cosa Que hemos tenido Siempre nos hemos arreglado Con lo que teníamos Y De hecho Hoy día Estamos grabando Un nuevo disco A la distancia Y Con De la manera Que se presentó Hoy día La La cuestión Bien Bueno Estamos Estamos en eso El año pasado Sacaron un disco Doble No sé Hace cuándo Que alguien No sacó Un disco Doble Si Así es En medio De De Muchas Críticas De que No podíamos Sacar un disco Doble Cuando En una era Donde Se hacía En EP Pero bueno Tenía una cuestión De que Empezamos a hacer Canciones Empezamos a hacer Canciones Y Y Bueno Y Teníamos Esas canciones Y Las llevamos Adelante Bien El disco El 2019 La palabra El disco Doble Que fue grabado Donde La palabra Fue grabado En El Elatic Ajá Bien En Elatic Fue grabado Las bases En cinta Y después Lo Lo seguimos Haciendo Los overnaps De voces Y las guitarras Los arreglos Míos En El infiernito El infiernito Ahí en el estudio En donde En donde En donde Está laburando Gustavo Gauri Nuestro productor Desde el El primer Hasta el último disco Bien Y en el próximo disco También va a seguir él Sí Nosotros estamos Ojalá Tuviéramos Justo ayer hablábamos Con Manu A ver si Si existe la posibilidad De poder sumar Nosotros Lo estamos armando En casa En nuestro En nuestro estudio Con Un home studio Y Estamos con lo que tenemos Estamos armando las canciones Y Y Y viendo A ver que podemos hacer con eso Bien Tenían en mente Hacer este disco ahora O esto de la cuarentena Ya que Estamos más tiempo en casa Y dijeron Che Bueno Hagamos un disco Hagamos algo No La verdad que Nosotros Intentamos Cuando tenemos canciones Sacarlas a la luz Ajá Y Y es algo que se da naturalmente Es algo que se da naturalmente No es nada planeado Lo que sigue es planeado La manera de hacerlo Y Los recursos Son Son los que tenemos Y Los que estamos también Llevando a cabo El conocimiento Es lo que Nos da a nosotros La independencia De De poder hacer Con lo que tenemos Lograr un Un buen resultado Y mostrarle las canciones Bien Bueno Por lo pronto Sueño de Pescado Va a festejar Su primero Siete años El 14 de noviembre Varias cámaras Calidad Full HD Obviamente Es un show Vía streaming Porque por el momento Es lo único Que se puede hacer Las entradas Se pueden adquirir Las entradas Los tickets En showpass Punto com Punto ar Ahí buscan La info Del show De streaming Y Veintidós horas No Si Ah Pero hay una previa Hay una previa Dice acá Las veintidós Hay una previa Hay una previa Veintiuno horas Y el show Es a las veintidós Bien Está buenísimo Eso de la previa Porque Al ser nuevo Todo esto Por ahí Perdemos tiempo En algo Y Nada Para no perderse Algo del show Está bueno Está buenísimo Que le den algo A la gente antes Así es Así es 14 de noviembre Vía streaming Sueño de Pescado Va a estar festejando Sus primeros Siete años Parece que Hacen una bocha Que están locos No lo sienten así La gente No se lo hace sentir Para mí Viste una banda Que Bueno Tenés Cuatro discos Y uno doble Tenemos cuatro discos Y con En siete años Para cuatro discos Y uno doble El último disco doble Claro Casi la mona Jiménez Los Beatles Claro Un disco por año Dos discos por año Seguro Y ahora este año Están haciendo Están ahí Maqueteando Nuevo disco Guachi querido Gracias por la comunicación Y nada Esperamos Invitamos a la gente Muchas gracias a ustedes Dale Te mandamos un fuerte abrazo Igualmente Igualmente Los invitamos A todos De parte de la banda A que nos estén Acompañándonos Un abrazo grande Abrazo Chau chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com